Y dime tú, dime cómo se controla el pulso cuando rondas cerca, dime cómo ir de frente, dónde puedo esconderme. Por ejemplo, yo como mujer, por ejemplo, hay barreras, también, por ejemplo, si eres una mujer y amas a otra mujer, también hay barreras, hay barreras también si tienes una discapacidad. Y tu música, gracias a tu música, todo el mundo puede venir y todo el mundo se siente igual. Desaparecen las barreras contigo, haces que desaparezcan. Así que muchísimas gracias. Cariño, que gracias por venir conmigo, por estar conmigo, porque tú eres una persona sorda y puedes estar conmigo. Aprovechando la canción de Rosalén, las frases de ella, yo aprovecho y quiero adaptarla más o menos y quiero decirte que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierto en la mejor persona. Y si tengo que olvidarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin discapacidad. Quiero que sepas que quiero seguir comiéndote a besos todos los días de mi vida. Por eso... ¡Hatare Neverland! ¡Ah ah! ¡Oh, sí! ¡Hatare Data! ¡Hatare covers! ¡Aplausos! Aplausos